La autoridad de Tecuanapa que preside Carmen Ileana Castillo Ávila, detalló que este primer año de administración se realizaron 100 obras en los diferentes sectores para las 48 comunidades y 3 delegaciones que conforman el municipio con acciones prioritarias. Hay un derrame de obras en todos los sectores, tanto en el desarrollo urbano, que es donde más hemos impactado, pero también estamos en estos momentos atendiendo la demanda educativa, que es uno de los sectores muy importantes que consideramos para el desarrollo. Claro que sí, es algo histórico, a menos de un año, cerca de sin acciones concretas. Dijo que este 15 de septiembre, en punto de las 10 de la mañana, rendirá el primer informe de actividades en la que invitó a la población en general. Y quiero aprovechar para invitar a todo nuestro municipio y a la gente que quiera venir a ver qué ha hecho esta administración por Tecuanapa, están cordialmente invitados. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.